...y a tu esencia, a donde tu esencia se transforma y se convierte en una flor. Nosotros esperábamos, pequeñas niñas, cuando llegaría ese momento, ese instante. Y nuestros abuelos nos decían, en ese momento la luna será grande y brillante, tus ojos a la vez brillarán. De pureza, y tu corazón se comunicará con tu Ute. Y así esperábamos, año tras año, hasta que llegaba el momento. Llegaba ese día, y era una fiesta, porque llegaba la fuerza de la luna, y se posaba en nosotros, en nuestro Ute. Y se manifestaba su líquido, su sangrado.